Bueno, listo Una mañana Silvándome a la espalda Como mirándome a la mujer Tengo que aprender a volar Entre tanta gente de quién La luz a las Unos llomos de atas Que le den noches Que le den noches Que le den noches Que le den noches La luz a la luz como el ángel, la luz como el ángel. La luz a 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 la luz como el ángel. La luz como el ángel. La luz a la luz. La luz a la luz como el ángel. La luz a la luz como el ángel. La luz a la luz. La luz a la luz. La luz a la luz como el ángel. La luz a la luz. 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 La luz a la luz.